Así que estaré usando este phone que me regalaron en una fiesta, o sea, para algo tiene que servir y dije yo también. Es que la verdad es que yo reciclo todo, la verdad. Y pues ya lo recorté en mitad y lo pegué con silicón y pues así sí se detuvo la cajita pues porque no se detenía sola. Y ahora sí le voy a poner spackling, lo mismo que usamos pues para rellenar todos los agujeritos que tenía. Les dije que este spackling en la vida de Damaris es muy necesario. Y bueno, lo dejé secar por toda la noche y ya después lo lijé como siempre para que no quedaran grumos. Y pues la pintura se va a quedar mucho mejor, más lisita, más bonita y así. Al zinc le di el color rosadito al igual que las demás cosas y pues así nos queda. ¡Qué preciosura, Dios! La verdad es que me encantó. La verdad es que miraba muy lejos de que esto se convirtiera en esto. Y pues bueno, la verdad es que no hay nada que yo no pueda hacer. Yo simplemente es que tenga unas grandes ganas de convertirlo en algo así. Y ahora sí voy a ser muy muy feliz a mi hija.